Buenas, buenos días, buenos días, aquí saludando al señor Maldonado, muchas gracias, mi nombre es Adilva, como está, bien gracias, viéndonos, así como queriendo usted ser un karateka también, va, entonces, yo yo lo saludo muy bien, porque usted es una persona, señor Maldonado, que tiene un corazón lleno de amor, lleno de paz, usted irradía luz, irradía para los demás un bienestar, yo lo saludo, siempre lo veo, y quisiera ver si me puede pasar a la muchacha esta, Carolina, por favor. Aquí estoy, dígame, amiga. Carolina. No me vaya a regallar, porque conmigo. Deje el hambre. Anoche, usted nos hizo falta, yo estuve viendo el karaoke. Yo le cuento después por qué. Es que es un poco afectada a la garganta. Yo quiero saludarla, porque si se acuerda de mí, yo fui la persona que cantó, perdí la pose. Ah. Y usted estuvo cantando conmigo. Yo no había visto. Y la perdió de verdad usted. No, no, pero casi me quedé dormida. Oígame, un pedacito. Dos a tres, quedé inconsciente. Un pedacito a la pose. Comience al conteo de tres, yo le indico, ¿verdad? Bueno. Uno, dos, tres. Como a las doce, perdí las doce, y estuve a punto de seguir detrás de ti. Llegó la una, y por fortuna, de dos a tres, quedé inconsciente y me dormí. Pero a las cuatro, lloré otro rato, y me puse descorté. Dieron las cinco, y este domingo, me hiciste falta otra vez. Entonces lo suyo, lo suyo es de dos a tres. Porque ahí uno se queda inconsciente. Así es, así es. Un saludo hasta la Kennedy. Bueno, gracias. Un saludo. Mira que simpática la señora. Y ella estuvo con nosotros en el karaoke de HCH, así que saludos para ella. Y ella va todos los días, miren. Sí. Otra llamada.